Sí, preocupados porque en realidad ya lo habíamos anunciado antes y ya lo habíamos previsto. Prácticamente nos quedamos sin financiamiento para el hospital de alta complejidad. Y vamos a regresar aquí en Piura que hay una preocupación en torno al tema del hospital de alta complejidad que solucionaría en gran parte el problema del colapso de la salud en nuestra región. Está en la línea telefónica el doctor Arnaldo Vite, Quiroga, expresidente de la Federación Médica de Piura, para que nos dé más detalles. ¿Cuál es el proyecto? Si hay financiamiento sobre este importante proyecto. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, estimado Percy, y a todos los amigos de Exitosa. Sí, preocupados porque en realidad ya lo habíamos anunciado antes y ya lo habíamos previsto. Prácticamente nos quedamos sin financiamiento para el hospital de alta complejidad, toda vez que ni siquiera tenemos el estudio de pre-factibilidad. Pero aquí hay que ser de recordar a los oyentes dos cosas, estimado Percy, muy importantes. En primer lugar, es el financiamiento y el otro tema de la ejecución. En cuanto al tema de financiamiento, mira, recordemos que la presidenta en su mensaje presidencial de este año que culmina anunció que tenía más de 7 mil millones para construir estos hospitales, y en los cuales incluía Piura, lo anunció. El mismo ministro lo anunció hace unos días atrás. Pero desgraciadamente, pues, seguimos los piuranos postergados en ese derecho para poder cumplir con esa necesidad de tener un hospital. Ni un solo sol asigna el gobierno central. ¿Y por qué motivo no asigna ningún sol? ¿Te has preguntado, Percy? Mira, yo me lo he preguntado. ¿Y sabes cuál es el motivo? El motivo es que cuando nuestras autoridades regionales han ido en gestiones en los años anteriores, han ido al Ministerio de Salud o al gobierno central a reclamar presupuesto para construir ese hospital, ¿sabes qué les han indicado? Ustedes han tenido presupuesto suficiente para financiarlo. O sea, el gobierno regional. Pero los informes de Contraloría, ¿qué indica? Que ustedes todos los años han malversado, han dispuesto, han maldispuesto más de 1.200 millones al año. Con eso, con eso más de 1.200 millones al año, estimado Percy, se pudo haber construido no solamente dos hospitales en Pibra, anuales. Eso es por un lado. Por el otro lado, está la devolución de los presupuestos que anualmente hacen porque no logran ejecutar todo el presupuesto. Ante eso, pues, el gobierno central siempre los encaran y les dicen cómo quieren más presupuesto si ustedes no lo ejecutan y encima hay vicios de corrupción ahí y no lo ejecutan. Por el otro lado, como te digo, la segunda, ¿quién lo ejecuta? Mira, estimado Percy, en el Perú no hay un ente que puede ejecutar una obra de envergadura como puede ser un hospital. Y más de alta complejidad. No tenemos en los gobiernos regionales, profesionales, que puedan asumir esa responsabilidad de ejecutarlo, de proyectarlo y de ejecutarlo. Y en el Ministerio de Salud, a través del PRONIS, tampoco. El PRONIS no ha construido o no ha culminado, perdón, inició, pero nunca, ningún hospital que inició el PRONIS ha concluido su construcción. Y entonces, aquí, ante esta disyuntiva que tenemos, la población de Piura indicó, y las mismas autoridades también indicaron que lo mejor era hacer un convenio gobierno-gobierno, como en las obras de reconstrucción con cambios, que lo hizo con el gobierno inglés, y que han concluido, algunas han concluido satisfactoriamente, o en todo caso, con complazos de repente mayores, pero concluyeron o están concluyendo. Entonces, es un convenio gobierno-gobierno, es una nueva modalidad, pero también hay que tener mucha cautela con estos convenios y con estos contratos. Por último... Ahora, esto, doctor, nos pone en un escenario difícil, porque tanto con el COVID, el dengue, inclusive ya un caso de cólera en la región Piura, y nuestros hospitales están totalmente colapsados, ni tampoco implementado, y esto sería una salvación, y no lo vamos a tener en los próximos años. Exactamente, estimado Perse, pero no solamente para poder atender esas enfermedades que ya son endemias en Piura, sino algunos otros servicios que se necesitan. Mira, solamente un paciente gran quemado no se puede atender en Piura, y disculpa a mí un poco que me indigne, no se puede atender en Piura y tiene que ser referido a otras regiones o en Lima. Un paciente con cáncer, un paciente con problemas neuroquirúrgicos, un paciente con problemas de cirugía cardiovascular, no podemos atenderlo en Piura. Entonces, y la necesidad no pasa solamente por darle la solución al tema de salud del paciente, sino que es todo un vía crucis para los familiares, toda vez que tienen que trasladarse sin el costo y sin la garantía de ofrecerle una alimentación o un techo donde guardarse en las regiones. Pero aquí, vayamos un poquito más allá, y estimado Perse, vayamos un poquito más allá del hospital de alta convergida porque en Piura, nosotros decíamos como gremio médico, preveíamos y lo requeríamos en ese momento al director doctor de salud, en ese momento el doctor Rodríguez Báster. Mientras se construye el hospital, construyamos centros referenciales en todo el entorno de Piura, y es por eso que se proyectó a Ayabaca, Huancabamba, Guarramaca y a Berrobos, para poder hacer contención al segundo y al tercer nivel que son los hospitales. Pero aquí, desgraciadamente, como tú conoces y espero que ahora lo reconozca, lo conozca también toda la población a nivel nacional, Piura tiene cuatro estratégicos cuasi hospitales que deberían hacer una contención y que están con contratos resueltos y paralizados. Y que esta gestión debe retomar los saldos de obra y debe comenzar nuevamente la ejecución. Una pena que capitales de provincias tampoco cuenten. No solamente eso, aparte tenemos esto, Sechura, que también es un tema que no está resuelto y Talara también. Claro, cuatro hospitales paralizados. Estamos de mal en peor. Sí, doctor, es preocupante. No tenemos un hospital de alta complejidad, cuatro hospitales paralizados, poca atención en el sector salud que nos pasa la factura diariamente. Muchas gracias, doctor Arnaldo Vite, muy amable. A ti, doctor. Un abrazo. Muy buen domingo.